Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez mientras estoy presentándome o están disparando los cañones la marea sube y baja y primero nos cargamos a esos barcos fastidiosos que están por acá y me pilla uno me pilla traición bueno 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 por ahora los dejaré en paz por cierto les cuento que en el anterior capítulo ya hemos pasado lo que sería el viento del el templo del viento o algo por el estilo y ahora nos vamos a la isla de nitya y se preguntarán por qué aunque debería ir primero a la isla tingol bueno mejor vámonos por los mapas restantes y después vamos a la isla tingol después a la isla tingol por mapas en el anterior capítulo ahora sí hemos pasado el templo del viento y no sólo eso sino que fuimos a las islas de las torres que es como la isla cabeza de piedra lo que hay en el interior claro y si una vez derrotamos a los ferrus hemos logrado conseguir el mapa de la tripuerza 8 y solamente falta uno y ahora vamos con la vela y a tocar la melodía del viento y vamos en dirección al noroeste se preguntarán por qué bueno ya lo verán pronto ahora a zarpar se ha dicho y por cierto el jefe del templo del viento es común es como volvagia más que nada es un volvagia de arena y estamos en plena luna ya se hizo de noche vamos a conseguir el barco y listo ya primero vamos a ver si encontramos a luís de camas si no pues baila a ver si vamos a ver si vemos a luís veo un chapoteo si debe ser luís de camas así que preparo cebo un cebo es muy bravo de mi parte pero ups pero hay un calamar por aquí así que prepara los cañones es una mejor flechas que es más factible si mejor flechas si no es más es más es más ¿Qué pasa? El único ojo que queda y... ¡Le damos! Le dimos a ese calamar y acabamos con él. Vamos a ver qué sucederá si vencimos a un calamar. Ese calamar se interpuso en mi camino. ¡Guau! ¡Tesoro! ¡Genial! Vamos por... La garra. Eso sí. Valió la pena. Vamos a ver qué hay. Nunca pensé en encontrarme un tesoro. Bueno, no importa. Hemos derrotado un calamar que se atrevesaba en el camino y ganamos una rupia naranja que tiene el valor de 100 rupias. Y ahora a cambiar de... De objeto. Vamos a ir donde está Luis Escamas y vamos a tirarle cebo. Listo. Y listo. Claro. No tengo tan mala puntería. Y listo. A ver... ¡Listo! ¿Qué hay, rapaz? Si no... Sí, no me digas más. ¿Quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé alguna información, ¿verdad? Vale, abre la carta náutica. Y tenemos la isla Rombo. Oye, rapaz. Tengo un dato que te va a dejar pasmado. Si utilizas el tesoro que hay oculto en esa isla, aquello que se desvanece cuando te acercas ya no desvanecerá. Se desvanecerá. Es aquello que aparece por la noche cuando la luna pierde un poco de su lado derecho. ¿No crees? Mira que eres Lerdor, rapaz. Hasta otra. Y listo. Y ahora vamos con el gancho. A ver si puedo... Bueno, no estamos lo suficientemente cerca. Así que me acerco un poco. Bueno, un poco... Tirando a mucho. Y listo. Un poco más. Necesito acercarme un poco más. Y... Listo. Un poquito más y... Y... Le damos. Le dimos. Eso parece un pozo. Bueno. Eso no es más junto con... Eso no es más junto con... Eso no es más junto con... Pero bueno... Ahora... A ver... A ver... Y aquí hay unos remolinos. Y... Voy a entrar por acá. Al hueco. A ver qué hay. Y sí. Vámonos. Y vámonos a ir por uno de los jarrones. Y... Cuidado que me olvide un poco. Y vámonos... Por... Bombas. El primero. Y listo. Y le dimos Una tormenta de golpes Y tenemos flechas, bombas Y de todo Bueno, nos salta bombas Vamos por ese jarrón Voy a hacerlo como al Team Marine Wow, hay un cofre Vamos a ver qué hay Un collar de la felicidad, nada mal Bueno Lo bueno de todo es Lo bueno de eso es que uno puede encontrar tesoros Y toda la pesca Así que no hay problema Eso significaría ¡Qué buen alcance tiene esa espada! ¿Cómo se nota que es la espada maestra? Y vámonos A ver Y sí, es Bueno Me lleva al regreso Me lleva del principio Entonces lo que queda La... El jarrón que queda es este No me acuerdo muy bien los patrones De los jarrones Pero... Vamos a poner bombas Y... Bueno Y listo Vamos a pillar acá A ver si es este O no No Ese no es Y le damos una paliza Tremenda y tenemos bombas y vamos a atacar Y los derrotamos, bueno perdí unas rupias por ahí pero no pasa nada Vamos a intentar con este, bueno de paso poner una bomba ahí No, ese no es No, 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 no Y listo Una rupia Bueno vamos a ir por acá, vamos a pasar de esas manos Y vamos a probar por aquí Y listo Vamos a ver si es aquí o no No, todavía no Bueno por lo menos son atajos para regresar Y listo Pasamos de estas manos Oye A subirse Y listo Nos subimos Y Y Y Y Y Les dimos Bueno, no nos dio nada Y 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 una rupia amarilla y una vez y ya estamos ahí y vamos a pillar el mapa del barco fantasma genial y listo ahora hay que esperar a que la luna pierda su cuarto el cuarto de luna y listo salimos y vamos a ver qué hay ahí ahí nada nada más que agua y toda la pesca pero bueno y vamos a ir explorando y listo tenemos el mapa y vámonos con los mapas vamos a mirar el mapa del barco fantasma y ahorita vuelvo cuando haya ya encontrado el barco fantasma ahorita vuelvo y listo ya estamos acá y ahora vamos a buscar al barco fantasma ya se activó ya apuesto que con donde hay tormentas debe haber un barco fantasma me equivoco vamos a explorar un ratico por aquí ahora vamos a intentarlo ahora vamos a intentarlo vamos a buscar al barco fantasma vamos a usar la melodía del transcurrir y que se haga de noche Si es necesario, lo puedo cortar Vamos a ir a la isla de la luna llena Vamos Sé que no he revelado la ubicación, pero... ¡Ah! Ahí está Vamos a... A la isla Tabra Cómo no pude ver que había un barco fantástico Que en el mapa había un barco Y ahora vámonos a... Vámonos A soplar el viento Hacia el este Digo, oeste Y ahora sí, vámonos a... Ponernos La vela y a zarpar, se ha dicho Y listo Estamos en busca del barco fantasma Que debe estar por aquí Desmaneciéndose Y listo, acercándonos Y listo Y listo Y listo Vemos una especie de barco Vamos a ir rápido Tenemos que ir rápido Tenemos que ir rápido Y listo A ver si llegamos a tiempo Vamos a ver si llegamos a tiempo A este barco Y ya Listo Llegamos a tiempo Y ahora sí Estamos en el barco fantasma Y vamos a... Vamos por flechas ¿Dónde estás? Vamos a perder Y ya Y listo Nos hemos cargado A este UNA luz y listo se ven graciosos los fantasmas y listo tenemos un mapa de la trifuerza perfecto y nos saca de ahí no nos llevamos un buen motín bueno nos llevan error corrección nos llevamos un buen motín un buen botín que diga es que motín pero bueno un error lo puede cometer cualquiera y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que suena mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de este me voy a enviarles saludos a supercell luda el lucio x carla velasquez lady litz renzo y matsuyun gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.